Todos quieren que me aleje de él Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso Que más fácilmente viente yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con él No me fijo que no tiene dinero No me fijo que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno 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 Y yo le creo que es el hombre más bueno Si él me diera otro beso que más así me miente Yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y letras de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo la quiero creer, la voy a creer Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados Gracias por ver el video